Ya iniciamos entonces, tenemos nuestros invitados, ya llegó la policía, la policía va a participar el día de hoy. Hemos aprovechando pues la coyuntura de estas festividades y que Alto de la Estancia es una comunidad que en ocasiones pues nos reporta muchas situaciones con el tema del consumo de bebidas alcohólicas y demás pues la policía estará en breve con nosotros participando y dando pues orientando a la comunidad de cómo proceder en estos casos cuando se generen situaciones producto del consumo de bebidas alcohólicas en esta comunidad. Pero para iniciar con el tema de las fiestas que tenemos en honor a San Sebastián, se encuentra con nosotros Bernabé Méndez, él es el presidente de la Comisión Religiosa y Coordinador Parroquial de la Zona 1 de Antón, con quien estaremos conversando pues para que nos amplíe más detalles del programa que se tiene hoy Bernabé para que nos cuente y a los oyentes que nos están escuchando pues cómo se van a llevar a cabo esta fiesta. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de radio Mi Favorita. Es un placer Darío que esté con nosotros desde la comunidad de Alto de la Estancia, una comunidad totalmente vista por muchas personas, muchas comunidades aledañas también con esa inquietud porque es una de las comunidades interesantes, no solamente por el clima, su flora o fauna, sino porque también se está viendo muchas cosas que están resaltando las tradiciones de este pueblo. Me siento muy contento como presidente de la Comisión Religiosa que estamos celebrando 45 años de devoción. En este momento estamos en vivo y en directo a través de las redes de la plataforma de la Capilla, Capilla San Sebastián XX, la tradicional serenata, con nuestro violinista Santo Morán, un morador, un dirigente, año tras año que nos acompaña con esta festividad y homenajeando a un gran dirigente que en este año, este año de festividad no está, que es el señor Pastor Ojo, pero que se recuerda como ese maestro que inculcó este violín. Luego tenemos la solemnidad 10 de la mañana, en breve, a través también de Radio Mi Favorita, en honor a nuestro santo patrono, mártir San Sebastián. Y los invito a todos los que nos escuchan que se queden con nosotros porque realmente esta solemnidad eucaristía que va a presidir nuestro vicario de la parroquia San Juan Bautista de Antón, Edilberto Ortiz, sé que nos va a permitir acercarnos a Dios y recordar ese ejemplar mártir cristiano que siempre llevó el legado de Dios por delante. También tenemos a las 3 de la tarde la procesión. Me siento muy contento porque después de pandemia, Darío, vamos nuevamente a caminar por nuestra comunidad con nuestro santo patrono. Y una curiosidad que siempre yo he destacado de nuestro santo es que alto la estancia, en medio de pandemia, no tuvo tantos casos de COVID. Fue un santo que intercedió día y noche por su pueblo. No tuvimos ese contagio tan numeroso, una población bastante protegida porque él es patrono de las pestes, enfermedades, pandemias y epidemias, lo cual nos sentimos tan contentos y bendecidos por la intersección de este santo patrono. Y a la vez también invitarlos que 7 de la noche vamos a tener también la Eucaristía de Acción de Gracia y también nos va a acompañar el programa Palante con Cristo para también traernos todo el en vivo para que otras comunidades vean cómo se celebra Alto de la Estancia Subpatronales 2023. Y va a presidir el vicario de la Catedral de Penonomé, Rufino Morán, pues para cerrar con broche de oro esta festividad, 45 años de devoción y fe en Alto de la Estancia. Veo que hay en estos momentos una cumbia, ¿qué significa? Cuéntanos. Bien, correcto. Se está haciendo homenaje al señor Pastor Ojo, él ya no está con nosotros en vida, pero él inculcó la enseñanza y el aprendizaje del violín. Este es un instrumento poco vista en esta comunidad, pero ha sido una de las figuras que ha dejado a través del señor Santo Morán destacarse con este instrumento y que a la vez también siempre lo acompaña una de las jóvenes dirigentes también de la comunidad, María Verónica Morán, empollerada, engalanada con el vestuario de la mujer panameña y homenajeando pues al Santo Patrono en esta mañana. Una breve reseña, la historia de estas patronales. Sí, la festividad de Alto de la Estancia inició, para dato curioso, la festividad religiosa de la comunidad empezó con la Inmaculada Concepción. Pero qué pasa, la Inmaculada Concepción como se celebra para el mes de diciembre, aún estábamos en invierno, donde entonces el sacerdote Pedro Marín, no me recuerdo el nombre, Pedro Marín creo que se llamaba, él nos pidió que buscáramos un santo para el verano. Y en las investigaciones de la comunidad sentimos que el más cercano y el que nos podía identificar era Mártir San Sebastián, porque fue un hombre ejemplar. Y además, una de las cosas que nos hizo inculcarnos a esta fe es por nuestros campesinos, nuestros trabajadores, aquellos que se dedican a la agricultura, a la siembra, y que este santo ha permitido que año a año haya grandes cosechas y ahora en la solemnidad van a ver la multitud de legumbres que le traen en gratitud a nuestro santo patrono. Ahora hay procesión después de la... ¿es en la tarde la procesión? A las 3 de la tarde, la procesión. Y también tenemos también la compañía de los peregrinos de nuestro patrono Mártir San Sebastián. Vamos a tener también una sorpresa para la población. Este año hay una procesión con más alegría, con una orquesta. Realmente, Alto Lestancia está en una visión de crecimiento y su desarrollo dentro del corregimiento de San Juan de Dios. Y me siento también contento porque estoy acompañado de grandes dirigentes, ya sea de la casa local, ya sea de la escuela, del centro de salud. Estamos encaminados en conjunto también con el apoyo de las autoridades para que Alto Lestancia también sea una comunidad de crecimiento y de prosperidad dentro de lo que es la población sanjuaneña. Bueno, precisamente aquí mismo tenemos el Mercadito. Así es. En el Mercadito hay guandú, plátano, piña y de todas clases. Todo tipo de legumbras autóctono de las tierras de Alto Lestancia. Y también otras cosas que nos identifica mucho son las flores, que realmente el santo patrono siempre es decorado con flores autóctonas de su tierra, helechos, ginger, orquídeas, tantas variedades que son autóctonas de Alto Lestancia. Y también un dato curioso, en Alto Lestancia tenemos más de 60 especies de orquídeas que aquí se cultivan y también se dan a la venta y se traen también para que las personas conozcan de nuestra flora y fauna de la comunidad. Bueno, eso nos percatamos cuando veníamos hacia acá, vimos gran cantidad de letreros, se venden plantas. Correcto, porque son autóctonas de la comunidad. Así que Alto Lestancia tiene mucho que ofrecer y eso es lo que queremos traer hoy, que a través de esta plataforma de radio Mi Favorita otras personas conozcan que Alto Lestancia también tiene cosas buenas y que en medio de estas cosas buenas también vamos a rescatar estas cosas que vemos como el tema de alcoholismo, como vemos problemas de hurto, violencia doméstica, que Alto Lestancia no solamente se escucha a través de estos casos, sino que también se resalte las cosas buenas que tiene Alto Lestancia. Como es esta festividad religiosa, inclusive ahora luego de la solemnidad tenemos un acto cultural que nos va a acompañar el patronato del Festival Nacional del Toro Guapo, una de las tradiciones autóctonas de Antón y que también forma parte de esta comunidad resaltar nuestras tradiciones en medio de esta alegría, 45 años de devoción a Mártir San Sebastián. Bernabé, acá en Alto Lestancia también investigando, veneran a la Virgen de las Mercedes. Correcto. Un poco también sobre eso. Nuestra Señora de la Merced se celebra en septiembre, todos los 24. Definitivamente ha sido una de las vocaciones más demandantes de la comunidad. Realmente se celebra como si fuera una patronal también, tiene demasiado de votos porque es una época de invierno y también muchas personas recurren a ella porque es una época de abundancia también de nuestros cultivos y definitivamente algo que siempre nos ayuda a sentirnos autóctonos de Alto Lestancia es que también tenemos artesanos. Aquí en Alto Lestancia se dedican a las confecciones de sombreros, pintura, incluso tenemos pintores de la región, tenemos variedad de artesanos, inclusive los tradicional motetes que son una de las herramientas de trabajo que nos identifica como Alto Lestancia y sanjuaneños. Y definitivamente Nuestra Señora de la Merced se celebra con mucho, con mucho auge porque también tiene mucho de votos dentro de la comunidad. Así es, también de las artesanías, estaba viendo también muchas artesanías de motetes, jabas, ellos también pues tienen la oportunidad de abrirse, darse una visión a otras comunidades que quizás no sepan que acá se produce también este tipo de artesanías y también de productos porque a pesar de que están alejados pues tienen la oportunidad también ahora pues de abrirse al mundo y poder ofrecer de todo pues a las demás comunidades y también por qué no al mismo distrito de Antón también. Así mismo, inclusive a través de INADE y el apoyo de nuestro honorable representante, el honorable Abraham González, hemos trabajado en equipo, hemos trabajado de manera de que Alto Lestancia esté en un crecimiento de emprendimiento sobre todo a través de lo que hemos mencionado ya de artesanía, de estas cualidades autóctonas de la región. Inclusive este año 2023 ya estamos iniciando con nuevos cursos y no solamente en la artesanía, también en el turismo. Como sabemos tenemos una vistosidad impactante del Cerro Turega que nos identifica mucho desde estas tierras altas de esta comunidad y ya estamos en lo que es el emprendimiento de lo que es el turismo, el guiar a otras personas a subir en lo que es la actividad de senderismo dentro de la comunidad de Alto Lestancia, también contamos con chorros en distintos sectores porque Alto Lestancia tiene siete sectores y cada sector tiene algo que ofrecer para nuestro visitante. Es importante que le detalles a la comunidad los puntos importantes para el turismo, para lo que es el turismo, para resaltar, tienen chorros, tienen para hacer senderismo, ¿qué otros aspectos pueden ofrecer en ese sentido el turismo? Ok, en el turismo el senderismo ha llamado la atención a muchos lugareños, incluso visitantes de afuera, porque como sabemos somos vecinos del Valle de Antón. Como sabemos el Valle tiene la vistosidad de la India Dormida, el Cariguano y otros cerros, pero también les llamó la atención el Cerro Turega que está aquí en nuestra zona de San Juan de Dios, en Alto Lestancia específicamente a través de lo que es el sector Nuevo México o la Montañita, porque de ahí nace el génesis de Alto Lestancia, es la primera población de este lugar donde realmente se inicia también la fe católica y todo lo que Alto Lestancia hoy en día puede darle a todos los visitantes. Bueno, excelente, entonces han oído bastante, ¿no?, de lo que es, lo que representa Alto Lestancia acá en el distrito de Antón, sin duda un paraíso. Totalmente. Un paraíso, empezando el clima, el clima totalmente... No se necesita aire, no se necesita abanico, totalmente natural. Y bueno, definitivamente me siento muy agradecido por la compañía Darío que estén con nosotros hoy desde este programa Opinión Pública, a todos los oyentes Radio Escucha, gracias por estar pendiente de Alto Lestancia y que también ustedes sepan que aquí hay cosas buenas para ustedes y bienvenido siempre, bienvenido a las tierras altas de Antón. Claro. Bueno, vámonos a un cambio comercial y volvemos con más. Ya se encuentra con nosotros acá la policía, así que vamos y regresamos con más. Bien, y ya estamos de regreso del cambio comercial en este segundo bloque de Opinión Pública. Y bueno, para recordarles que se les informa a todas las damas interesadas que les guste la costura que se va a impartir un curso de corte y confección, en donde se aprenderá toma de medidas, trazado de patronaje, confección de faldas, pantalón de damas, blusa de damas, conocimiento básico de máquinas de coser. Esto será en la Biblioteca Pública Fernando Guardia, en Peronomé. El costo de la matrícula será de cinco balboas. Y es muy importante que recuerden que la información y la reservación de los cupos serán únicamente a través de WhatsApp al número 69851779. Y también atención a la comunidad de Caimito. Este fin de semana, el sábado 21 y el domingo 22 de enero, se va a estar brindando atención médica gratuita con jornadas de vacunación, charlas educativas y preventivas por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en el IPT José de los Reyes Vázquez. No olviden llevar la cédula y también la tarjeta de vacunación. Y bien, ya por acá se encuentra el comisionado César Herrera de la segunda zona policial. Acá también nos están acompañando miembros, pues, de la policía, también de la Dirección de Investigación Judicial, el mayor Iván Ortega, también de la Dirección de Inteligencia Policial, teniente Daniel Fernández, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, capitán Piers Pérez. También tenemos del Servicio Policial de Integración y Participación Ciudadana, el teniente Enrique Amor, y el Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia, a la teniente María Rodríguez, y también del Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género, a la teniente Iraida Agrasal. Ellos van a estar acá compartiendo, pues, con la comunidad y también aclarando inquietudes, dando promoción, pues, en estos temas preventivos tan importantes. Primero comenzamos, pues, con el comisionado César Herrera, jefe de la zona policial, para que nos comente también qué tiene información acá sobre la comunidad de altos de la estancia, los casos, la situación, pues, en la que se encuentra esta comunidad en temas de seguridad y también, pues, sus expectativas durante estas festividades por acá. Muy buenos días a todos los radio oyentes de esta emisora. Le habla el subcomisionado César Augusto Herrera, jefe de la segunda zona policial de Goclé. Agradecido primeramente por la invitación a este programa, a esta maravillosa comunidad, con la finalidad, pues, de ver los temas de seguridad en materia de prevención. Hoy me cuento, acompañado de la parte de seguridad ciudadana, de los diferentes programas que podemos proyectar en esta comunidad. Tengo conocimiento que hay personas interesadas, la misma comunidad, de que se puedan tratar estos temas de seguridad dentro de estos sectores que pueda haber una afectación. Nosotros hemos hecho una evaluación en cuanto a la incidencia delictiva, bastante baja, en temas de violencia doméstica, pero aquí lo que vamos a tratar el día de hoy es que cada programa que tenemos preventivo pueda presentar, pues, algunas recomendaciones, consideraciones, y también saber si la comunidad tiene la intención de darnos informaciones de interés, que nosotros podamos proyectar estos programas en materia de prevención. Sabemos que uno de los flagelos más importantes que estamos combatiendo a nivel nacional es el tema de venta o menudeo de drogas que se está dando no solo en estas comunidades, sino a nivel nacional. Es una afectación hacia la sociedad. Sabemos que este tipo de actividad dedicada a la venta de sustancias ilícitas al menudeo trae como consecuencia el aumento de otras actividades delictivas dentro de las comunidades en las que puedo mencionar dentro de este tipo de venta de sustancias ilícitas y la gente se dedica a brutar para poder tener dinero y comprar su sustancia. De igual manera, hay tipos, personas, que se dedican al tráfico, a la venta de sustancias, que en su momento hacen intercambio de objeto de valor por la sustancia. Proveniente de este tipo de actividad se derivan los hechos que son lamentables, homicidios, lesiones, tema de violencia doméstica. Entonces hay una serie de actividades que se desprende del tema de la venta de sustancias ilícitas. De igual manera, nosotros vamos a evaluar lo que es la venda clandestina de alcohol. Esto es una actividad que se da mucho en las comunidades apartadas, apartadas de la provincia y de otros sectores, donde se da, pero tenemos que nosotros conocer y tener esa información previa, de manera que la Policía Nacional, a través de los municipios, alcaldía, puedan empezar a realizar estos operativos a nivel de comunidad para prevenir este tipo de actividad, que al final termina siendo una afectación en temas de seguridad. Vemos el hurto pecuario, creo que es probable que en la periferia de estas comunidades se esté dando. Muchas personas no denuncian estos tipos de actividades por desconocer o por no tener la presencia constante de los cuerpos de seguridad, de las instituciones como la Policía Nacional, y por eso estamos presentes al día de hoy, para conocer estos problemas que se dan dentro de la comunidad. Nosotros planificar nuestras actividades operativas, y por eso le mencioné que tenemos la Policía Judicial, como lo dijo la compañera, la inteligencia, tenemos unidades dedicadas al tema de tráfico de drogas, temas relacionados con programas de vecinos vigilantes, que es importante proyectar estos programas dentro de estas comunidades, para poder nosotros tener un acercamiento tan especial, de manera que podamos tener esa información previa de la comunidad, y nosotros entonces organizar nuestras operaciones, nuestros operativos, y en relación a prevenir acciones delictivas, que al final se convierten en hechos lamentables. La Policía Nacional, a través del Cuerpo de Seguridad Ciudadana, a través de nuestra planificación operativa, que hacemos los fines de semana, todos los días, podemos orientar ese esfuerzo para prevenir cualquier actividad que se da dentro de estas comunidades. Comisionado, para que nos hable también la importancia de las denuncias de los casos. Muchas veces las comunidades tienen flagelos, pero ¿saben quién es? Y no se atreven a denunciar en estos casos, porque suponen que la persona nunca va a ser aprendida, o nunca va a ser ni siquiera juzgada por el delito. ¿Qué importancia tiene denunciar todo tipo de acción delictiva? Sí, efectivamente, nosotros a través de la Policía Nacional tenemos nuestro Cuerpo de Inteligencia, que es uno de los que hace esa labor, ese acercamiento con las comunidades, con personas que quieran brindar información oportuna para nosotros poder trabajarlas de manera muy confidencial. Hay comunidades que no quieren denunciar, o personas que no quieren denunciar el delito, porque sabemos que al final puede ser víctima de situaciones delicadas, en el tema de tráfico de droga, el tema de venta de droga al menudeo, saben que hay grupos criminales bien organizados, y al final, yo sé, tengo esa información, y manejamos muy claramente que son amenazados por estos señores que se dedican a este tipo de actividad. Nosotros a través de Inteligencia, a través de los programas de Seguridad Ciudadana, podemos recibir la información. Es importante que usted haga ese canal, que al final pueda llegar la información, pueda llegar a esa denuncia anticipada. Hay que hacerlo, no hay que esperar que se den los delitos, porque a través, si nosotros no hacemos este tipo de denuncias, podemos tener situaciones de enfrentamiento, disparos en estas comunidades que no se dan, podemos tener situaciones de pandillerismo, grupos que vienen a las comunidades, porque usted sabe bien que el tema de tráfico de droga, al final, son seguidos, son monitoreados por grupos criminales dentro de las comunidades, y usted sabe que es de una estructura, el distribuidor, el vendedor, es una estructura criminal, que al final, cada uno tiene una función específica, y al final, si la persona de estas comunidades se dedica a comprar, y no tiene los recursos, es probable que al final, tenga una deuda por temas de droga, y esa deuda se convierta en un delito, que puede ser un tema de lesiones personales, o hasta un homicidio. Entonces necesitamos que la comunidad, a través de estos programas que nosotros tenemos, a través de inteligencia, a través de seguridad ciudadana, tenemos que unirlo, y buscar hoy, o posteriormente a este evento que tenemos aquí, esos programas de seguridad ciudadana, que es vecino vigilante, a través de vecino vigilante, nosotros podemos denunciar, cualquier actividad o acción delictiva, que se da dentro de las comunidades, de manera muy confidencial, nosotros manejamos la información, y posteriormente, hacemos nuestras actividades operativas, para contrarrestar estas acciones. La parte de la docencia, que van a hacer el día de hoy, que va a incluir, para estas comunidades, para las personas, los moradores. Sí, efectivamente, también vamos a tener docencia, en lo que es el tema, de violencia doméstica, hurto pecuario, delitos comunes, tenemos la dirección de investigación judicial, que va a hacerles, algunos comentarios, sobre hechos, acciones que se dan dentro de las comunidades, y en la periferia. Tenemos un aproximado, de nueve comunidades, que están en la periferia, de este sector, que son también afectados, este programa, va a todas las comunidades, del distrito de Antón, y otras comunidades, existiendo a otras comunidades. Es probable que, cada uno, todos, tenemos que dar, unas recomendaciones, en temas de preventivos, para poder entonces, tener ese acercamiento, con la comunidad. Hoy le hacemos llegar el mensaje, a través de este medio, pero posteriormente, pueden llamarnos, a los números, que le vamos a proporcionar, para poder, iniciar, las coordinaciones, de los programas, de seguridad ciudadana. También, recibimos a veces, denuncias, o reportes, de muchas situaciones, de venta ilegal, de licor, al igual que, el consumo excesivo, que hace que las personas, muchas veces, pierdan el control, o, pues, se vean situaciones, denigrantes, hacia el ser humano, ¿no? personas, alcoholizadas, que bueno, por la lejanía, de las comunidades, quizás, pues, no tienen, cómo, tener a la autoridad, cerca, para denunciar, estos casos, o, la situación, se presenta, en momentos, a muy tempranas, horas de la mañana, siempre, recibíamos, acá, en opinión pública, en las denuncias, en temporada escolar, denuncias, de, pues, personas, alcoholizadas, a muy tempranas, horas, cuando los chicos, iban hacia sus centros escolares, ¿qué programas, se pueden estar manejando, también, por acá, en base a, estos temas, de alcoholismo? Sí, nosotros, tenemos que, empezar a trabajar, primeramente, organizarnos, organizarnos, como comunidad, y en la parte, de la policía nacional, empezar, a, planificar, algunas acciones operativas, pero, necesitamos saber, los horarios, los lugares, donde se están, esos eventos, para poder, llegar a ese sector, y hacer una acción operativa, es importante, que la comunidad, nos pueda, informar a nosotros, los lugares, donde se están, llevando a cabo, ese tipo de venta, ilegal de, alcohol, que al final, son personas, que lo consumen, de la comunidad, y también, traen situaciones, como, temas de violencia doméstica, entonces, nosotros, tenemos que, hacer una evaluación, a partir de hoy, con estas denuncias, que vayan a surgir, por diferentes medios, porque, puede ser, a través de una llamada, o un morador, que se acerca a nosotros, o a través de, su emisora, pueda darnos, informaciones, de estas actividades, que se dan, que tenemos que prestarle, atención, junto con los, con la alcaldía, con los municipios, nosotros, a través de, de los municipios, estamos llevando, operativo, en diferentes comunidades, para contrarrestar, este tipo de acciones, que al final, son los que motivan, a otras actividades delictivas, dentro de las comunidades. En ese sentido, pues, usted lo ha reiterado, la importancia, de lo que es la, la denuncia, en este sentido, la denuncia, es, es una de las herramientas, que utiliza la policía, si no existe la denuncia, pues, definitivamente, que la policía, en muchas ocasiones, se queda sin conocer, el, el, la situación, que está ocurriendo, ¿no? Igual lo ocurre, con el hurto, con diferentes tipos, en materia de, de tránsito, por ejemplo, nos llega también, temas relacionados, con lo que es la velocidad, de algunos conductores, la, la, la falta de empatía, a veces, de, de, de los, propios transportistas, para llevar a los estudiantes, hacia los planteles educativos, y, pues, mucha gente, a veces, no se atreve a decirlo, por temor a que el transportista, los va, no los va a querer llevar, y todo lo demás, pero, sin embargo, son situaciones, que se ocurren, y que tienen que, que ser denunciadas, su comisionado. Sí, la herramienta fundamental, en estos temas, que estamos tratando, es la denuncia comunitaria, para la Policía Nacional, toda denuncia, es importante, y nosotros le damos seguimiento, en relación al tema del transporte, vamos a tener el capitán, encargado del tránsito, él va a tratar ese tema, y hay que profundizar un poco más, por el tema de velocidad, personas conduciendo, bajo los efectos del alcohol, mire, eso es un tema, que a mí me preocupa, y le vamos a prestar mucha atención, porque siento, que si no, trabajamos, este tipo de actividad, que al final, trae consecuencias lamentables, donde son las víctimas, algunas ocasiones, son personas inocentes, una persona que viene de paseo, a estos lugares turísticos, porque es un área turística también, son víctimas, de estos conductores, que al final, no toman la medida de precaución, no llevan licor, sin tomar, tener un conductor designado, así que, en relación a eso, va a estar el oficial de tránsito, acompañando a esta mañana, de manera que él va, también a tomar las medidas preventivas, para evitar este tipo de actividades. Bien, sí, esta mañana, nos pasaba un vehículo, a toda velocidad, era un vehículo, de una empresa privada, tenía el número, reporte, su manejo y todo, pero bueno, lamentablemente, por la velocidad que llevaba, no pudimos, tomar el número, pero si es, de repente, una, actitud temeraria, por parte de algunos conductores, que, a pesar que la carretera, tiene, presenta baches, en algunos de los, de los puntos, en curvas, incluso, insisten en manejar, a altas velocidades, en estas carreteras, que no tienen, siquiera, hombro, para la, para el peatón, entonces, hay que tener, mucho cuidado, en ese sentido, para evitar, pues, situaciones, como las que ya han ocurrido, el año pasado, pues, la, lamentable información, de las niñas, que fueron, atropelladas, en el área de Juan Díaz, pero, que eso se puede repetir, en otros puntos, pues, de estas, de estas comunidades, que están cercanas, aquí, al sector de, de alto de la estancia. Sí, nosotros, vamos a, coordinar, con el personal, de las operaciones de tránsito, que es parte, de nuestro equipo, de, de, de trabajo, de la zona de policía, de COCLES, de manera, que podamos, llevar a cabo, operativos, preventivos, más que todo, en estas comunidades, para evitar, los accidentes de tránsito, es un terreno, bastante quebrado, un terreno, que, los conductores, tienen que tomar, la medida de seguridad, para evitar, un accidente, que al final, pueda tener, una víctima fatal, que no queremos, lo que vamos a evitar, es a través de los operativos, la presencia policial, en el lugar, y hacer un poquito, más de docencia, también. Bien, por acá, también tenemos, al capitán, Fernando Pérez, para que nos comente, un poco, acerca, de, las situaciones, pues, que se podrían presentar, en estas carreteras, tan, pronunciadas, con tantas curvas, incluso presencia, de baches, que las personas, muchas veces, pues, no toman en cuenta, que aquí, en muchos casos, no hay, ni siquiera, por donde caminar, el peatón, va en la, en la vía, prácticamente, y si se encuentra, en un momento, de curva, pues, y una velocidad, pues, puede representar, una situación lamentable, y tomando en cuenta, la distancia, de aquí, a un, pues, centro de atención médica, pues, es bastante preocupante, ¿no? ¿Qué nos podría hablar, al respecto de esto? Buenos días, ante todo, capitán, Fernando Pérez, encargado, del, el tránsito, de la provincia, de Cocle, efectivamente, buenos días, de igual manera, los radioescuchas, que son muchos, los que nos están escuchando, y es, la ocasión, efectiva, para poder, darles, estos consejos, a los señores, conductores, más que nada, que tomen, las medidas de seguridad, y respeten, los límites de velocidad, en este tipo de, de carretera, que son, prácticamente, hay muchas pendientes, curvas, hay, residencias, transitan, como usted lo dijo, anteriormente, no hay, la calzada, no es la, la, la más adecuada, con la servidumbre, para que el peatón, pueda caminar, para gusto, así que, que tomen, las medidas de seguridad, y respeten, los límites de velocidad, a las, con los conductores, que bienvengan, de visita, a estos lugares, de igual manera, no conocen, las carreteras, no conocen, las vías, tienen que tomar, con mucha más, razón, máximas medidas de seguridad, de igual manera, esto, está establecido, en el decreto 640, en el artículo 7 y 8, los conductores, al momento, de que tomen, su vehículo, y utilicen, las diferentes vías, ya sea, a nivel de la provincia, o a nivel nacional, verifiquen, su vehículo, tomen, las medidas de seguridad, verifiquen, la parte, de los fluidos, llámese, agua, coolant, aceite, aceite motor, los aceites, los líquidos de freno, y establecido, en estos dos artículos, artículo 8, en el inciso, de la A a la L, está establecido, las sanciones, para los que incumplan, este tipo de, de, de sanciones, que están establecidas, en el decreto 640. Bien, también, programas preventivos, pues, para estas zonas, alejadas, para que, desde los más pequeños, hasta ya los más grandes, pues, comprendan, que también es su responsabilidad, a veces como peatones, ¿no? Mantener las medidas de seguridad, no solamente a los conductores, procurar, si se van a trasladar de noche, mantener ropa visible, clara, también muchos se transportan en bicicletas, a veces hasta caballos, ¿qué recomendaciones para estas personas, pues, que no necesariamente son conductores de vehículos a motor? Sí, el tema de la docencia, se está dando, hemos parado un poquito, por las fiestas de fin de año, ya nuevamente estamos retomando, el día 28, nuevamente retomamos la parte de las docencias, y esto, esperemos que, que nuevamente sea, para la parte, no solo para los niños, que están en las escuelas, sino para, la vamos a implementar, en las empresas, de igual manera, con algunas instituciones públicas, y algunas comunidades, que, que son parte de los, de la, de los vecinos vigilantes, lo vamos a seguir implementando, y, igual, el peatón, eh, tiene que tomar las medidas de, de, de seguridad, que también está establecido, en el decreto, 640, al momento de que se desplacen, en una vía pública, eh, en estas vías de, de, de la parte norte, que son muy peligrosas, y no tenemos la, la, la suficiente, eh, espacios para los peatones, que, que caminen, en sentido contrario, de los vehículos, o sea, de parte, de, de, de forma de frente, de los vehículos, igual los que van en bicicleta, y los que andan, en, en los caballos, eh, lo demás, eh, utilicen los pasos peatonales, en la parte de la ciudad, y, las líneas de cebra, que son importantes. Bien, eh, le comentaba al comisionado, de las quejas que nos llegan, durante, más que todo, durante la estación, eh, desde la época escolar, ¿no? Con el tema de los estudiantes, hay conductores, pues, que, de buses que no, a veces no quieren llevar a los estudiantes, eh, ellos presentan la, nos envían la denuncia, ¿no? Eh, pero, lo hacen de manera incorrecta, no, captan el número del bus, no, eh, marcan la ruta, eh, ¿qué, cuál sería el procedimiento, en este caso, para denunciar, cuando un bus de ruta, no está cumpliendo, con, 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 con lo que estipula la ley, pues, en este caso, que tiene que llevar a los, a todos los pasajeros, eh, tiene que, que cobrar menos a los estudiantes, también, esa es una de las, de la, de las quejas, sé que los conductores, le quieren, le quieren cobrar, igual que un pasajero normal, a los estudiantes, y creo que eso está regulado, ¿no? El tema de los, del pasaje de los estudiantes, y esto, qué, qué, cómo sería el mecanismo, para, para denunciar correctamente, cuando un conductor, está cometiendo estas irregularidades. Sí, el, la ciudadanía, eh, tiene que ayudarnos, en este tema, a, a denunciar, que si nos quedamos callados, no vamos a poder ubicar, estos conductores, de transporte público, que, están, eh, infringiendo, está establecido, en el decreto 640, también, en el artículo 137, donde, regula, el transporte público, y, eh, donde está establecido, el tema, de la ruta, y lo, la parte del desplazamiento, que tienen que cumplir, y aunado a esto, eh, tenemos, las quejas, las denuncias ciudadanas, del tema, de los pasajes, eh, efectivamente, estamos, tenemos a, para, de parte de nosotros, de la ciudadanía, la parte tecnológica, los, los equipos de celulares, eh, cuando tengan algún tipo, de, de situaciones, tomen, eh, el, videos, fotografías, tomen la placa, la matrícula única, la matrícula de certificado de operación, eh, y lo pueden denunciar, eh, por medio de las redes sociales, o directamente, a la policía de tránsito, igual, ahí nosotros tomaremos, cartas en el asunto, y, los señores conductores, de transporte público, llámese selectivo, eh, en este caso, los taxis, están, claros en el tema de, tener que prestar el servicio, en las rutas establecidas, y, el tema de los pasajes, que, no, pueden estar alzando, o, poniendo precios, diferentes, a los establecidos, por la autoridad de transporte terrestre, que son, los únicos autorizados, por medio de ley, para, aumentar, eh, estos, eh, estos costos, pues, entonces, que lo denuncien, eh, al final de, de, de la entrevista, les daré el número de teléfono, para que puedan denunciar directamente, con la, con operaciones de tránsito, y nosotros podamos hacer los operativos pertinentes, con este tipo de, conductores irresponsables, que, reinciden, eh, en estas malas prácticas. Uno de los temas también, es para esta época, que hay estudiantes, eh, realizando lo que es la reválida, eh, no recuperando sus notas, eh, en el Ministerio de Educación. Ellos van en uniforme. Para esta época, ¿aplica el tema de la, del descuento también a los estudiantes? ¿Para esto? Claro, eh, no, no hay ninguna diferencia, ¿no? Recuerde que el tema del, del pasaje, eh, el que lo hace, o aumenta el pasaje, es algo ilegal. Eso no ha cambiado, no hay un, un decreto o algún, una ley que diga de que en el tema de rehabilitación, cuando hay rehabilitación, eh, los estudiantes tengan que pagar su pasaje completo. Ellos están uniformados, y están cumpliendo con un, con una, una etapa de, de, de la parte académica. Sí, se lo digo porque sí recibimos quejas de ese, de ese tipo, ¿no? Eh, y por último, eh, las recomendaciones a los ciclistas, eh, los conductores de, de, de las personas que andan manejando bicicleta. Para esta época hay muchos grupos organizados, ¿no? Los domingos de repente salen a pedalear un grupo grande de, de, de ciclistas, eh, haciendo ejercicio, y estas rutas son, eh, muchas, eh, de predilección, ¿no? Para estos grupos, eh, ¿qué recomendaciones les da tanto al ciclista como al, al propio conductor? Porque muchas veces el conductor tilda al ciclista de, de imprudente, de repente, de, de, de irresponsable en ciertas maniobras, pero los ciclistas entonces reclaman, eh, mayor conciencia por parte de los conductores para evitar, pues, accidentes, eh, que ya hemos conocido algunos en el país. Eh, sí, el, en la parte de los ciclistas, eh, tenemos que estar, estar claros, en la parte, el ciclista está establecido, de igual manera, en el decreto que es un vehículo más en la vía, pero tiene que tomar las medidas de seguridad establecidas, como por ejemplo, los grupos, primero tienen que pedir sus permisos a la ATT, que van a hacer este tipo de, 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 de recorrido, y en los lugares que lo van a hacer, de igual manera deben mantener la respectiva escolta, un vehículo que vaya en la parte delantera, en la parte trasera, con un sistema de luces que identifique, o que pueda, eh, ser visualizado por parte de los conductores, al momento de que adelante, indique que adelante va a un grupo de ciclistas, y de igual manera, los conductores tienen que respetar, eh, estos grupos, porque al final, también son usuarios de la vía, y, tenemos que, que tomar las medidas de precaución, no podemos, eh, la comparación, entre el vehículo, eh, a motor, cuatro llantas, con un timón, con un vehículo, eh, conducido por una persona, prácticamente a pulmón, es totalmente diferente, entonces, tenemos que tomar, eh, con mucha más razón, y más, eh, precaución, al momento de que estos señores estén en las vías. Bien, eh, agradecemos entonces, pues, la participación del comisionado César Herrera, de la segunda zona policial, y también, de, eh, el capitán Fernando Pérez, de la dirección de operaciones de tránsito, eh, nos vamos al cambio comercial, sin embargo, pues, el, el comandante, eh, iba a dar el, un número del teléfono. Ah, ok, sí, perfecto, para que nos recuerde los números también. Bien, el 6793-7207, ese es el número, lo pueden, pueden hacer, eh, la denuncia directa, por medio de WhatsApp, de igual manera, el 6982, 10-09, eh, escriban con confianza, eh, y, haremos todo lo posible, para darle una respuesta inmediata, a, a los señores usuarios del transporte, eh, nuevamente, rep, repetimos, hacemos intensivo, a los conductores de transporte público, tienen que cumplir, con los, recorridos establecidos, tenemos mucha queja de los ciudadanos, que no están cumpliendo con ese recorrido, y estamos afectando. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, nos vamos al cambio comercial, y, pues, al regreso tendremos más invitados, tendremos, pues, a las autoridades, que ya se están, pues, acercando, y también, aparte de los miembros de la Policía Nacional. Así que, vamos al cambio, y ya regresamos. Habrán González, para que nos hable, pues, de, de su participación, también acá, y de las bondades del corregimiento, de San Juan de Dios, y específicamente acá, de, de alto de la estancia, tendremos, pues, continuamos acá conversando, con los miembros de la Policía Nacional, y con nosotros se encuentra el subcomisionado Quesada, ¿no? Estaremos, pues, conversando, también, sobre los mismos temas, pero, ampliando, sobre, algunos aspectos, que tienen que ver, también, con el tema de los hurtos, a las granjas, por ejemplo, ¿no? Se presentan hurtos, de repente, nos llegan también denuncias, se nos están perdiendo las gallinas, se nos han perdido, de repente, ciertos animales, y es por parte, pues, de miembros de la, de las comunidades, también, ¿no? de jóvenes, de repente, que andan cometiendo este tipo de actos, ¿cómo se puede proceder? Las personas nos escriben mucho, también, sobre estos temas, aunque parezcan temas, a veces pequeños, ¿no? Pero, de repente, son temas perjudiciales para la comunidad, que con mucho esfuerzo, pues, alimentan a los animales, crían a sus animales, y llega otro, y se los, entonces, se los hurta. ¿cómo se puede hacer en este caso, comandante? Claro, muy buenos días a todos, en especial, a todos los radioescuchas, a ustedes, la emisora radio favorita, agradecido por, por esta oportunidad que se nos da la Policía Nacional, para estar con ustedes en esta mañana, bien, el tema de los hurtos, que muchas veces, como usted lo acaba de decir, que parece insignificante, ya que se llevan un saco de alimento, una gallina, claro que afectan, a todos los que tenemos, somos dueños de algo, cuando usted es dueño de algo, y se le pierde, usted llora, o se queja, porque se le extravió, o alguien se lo llevó, entonces, eso incomoda a la ciudadanía, ¿no?, por supuesto, con el tema de la, del hurto pecuario específico, no solamente es el ganado, no solamente son los, todo lo que es semoviente, hay que ver otras cosas, las herramientas de las granjas, los alimentos, en fin, todo lo que usted utilice, dentro de su granja, de su estancia, todo eso es parte de lo que, si se lo, se llega a comprobar, que el hurto, es parte, es parte, pues del delito del hurto pecuario, ahora bien, es bueno, que tengamos, el control de nuestras herramientas, donde te dejamos todo, ponerles buenos candados, y tener más que nada, también, esa comunicación estrecha, con la policía nacional, para estar dándole las vueltas, los recorridos, las rondas, verdad, y estar de esa manera, de la mano, con aquellos, pequeños productores, que tengan, verdad, sus insumos, y bueno, dándoles la visita, no, porque, para eso estamos, la policía nacional, no es represiva, sino preventiva, y tratamos de llegar a todos, aquellos pequeños rincones, de la provincia, y de esa manera, poder brindar, pues esa, esa tranquilidad, o esa seguridad, que merece la población, de aquí, de la provincia de Cocles. El tema también, de personas extrañas, a veces, en las comunidades, gente, carros circulando, con, de repente, que no son del lugar, gente, que tampoco es del lugar, con actitud sospechosa, que debe hacer la comunidad, en estos casos. Claro, por supuesto, todo pueblo, todas las personas, nos conocemos, pueblo chico, se conoce la gente, sabemos, quienes son familiares, quienes vienen de Panamá, quienes no, pero cuando ya observamos, a personas, deambulando, recorridos lentos, vehículos extraños, que no son propios, de la comunidad, inmediatamente, pues, se puede llamar, a la policía, sin ningún problema, llamar, y nosotros, atendemos el llamado, dentro de toda la disponibilidad, que tengamos, porque siempre, las líneas, nosotros dan bastante, recibimos muchas llamadas, de la comunidad, pues, entonces, dentro de la, siempre vamos a darle prioridad, a las más de emergencia, pero, sin dejar de lado, aquellas, que estén más apartadas, igual, uno desplaza un recurso, y igual, vamos a llegar a atenderlos, lo importante, también, es que, veamos, veamos a quienes son, esas personas sospechosas, podamos dar, una mejor información, no solamente, que hay un carro, dando vueltas, sino, dar la descripción, física, del vehículo, si lo logra ver, color, matrículas, cuantos ocupantes, en caso tal, de que, esas personas, estén preguntando, por alguien, o haciendo preguntas, que de repente, no son comunes, en la comunidad, ahí llegan, personas, que, preguntan cosas, que, que no tienen muchas veces sentido, entonces, esas cosas, esas sospechas, debe despertar, en la comunidad, y, y avisar inmediatamente, y nosotros darle, pronta respuesta. Muy bien, tenemos también, con nosotros, al mayor, Iván Ortega, él es, el jefe de la, de IJ, acá en la provincia, de Cocle, muchas veces, también, las personas, de, 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 de estas comunidades, estas, tanto de estas comunidades, que son rurales, como también, de la ciudad, son víctimas de estafa, a veces, reciben llamadas, depositen, se ganó usted un premio, depositen, un dinero, para que pueda, usted, retirar el premio, y, de estas comunidades, pues, también, nos han escrito, nos han dado, este, este tipo de quejas, ¿no?, que han recibido estas llamadas, muchos han caído, otros, no tanto, otros, simplemente, le cierran el teléfono, y ya, ¿qué recomendación, les puede usted ofrecer? Sí, buenos días, enfocándonos, principalmente, en el tema, que me comenta, sí, efectivamente, y, el tema de la estafa, por vía telefónica, es una realidad, que no solamente, está sujeta, a cierto tipo de personas, cierto tipo de edades, inclusive, usted sabe, y como siempre lo manifiesto, hoy día usted se encuentra, que hoy día, un dispositivo telefónico, lo tiene desde un niño menor de edad, hasta una persona adulta, estas personas, que se dedican a este tipo, de hechos delictivos, tienen una labia muy convincente, convencen a las personas, le manifiestan por teléfono, ya sea una de las modalidades, que la persona se ha ganado, un premio determinado, y a cambio de ese premio, que le están dando a la persona, le piden a la persona, que ofrezca o dé, cierta cantidad de dinero, que la deposite en una cuenta bancaria, que la mande por algún tipo de transferencia, la principal recomendación, que le podemos dar a la ciudadanía en general, es no haga ningún tipo de depósito, como usted dijo, cierre la llamada, bloqueé esta llamada, porque como siempre le digo, a la ciudadanía, ninguna empresa telefónica, le va a dar a usted un premio, sin usted haber participado previamente, en una tómbola, sin usted haber dado sus datos generales, antes, a una empresa X, siempre por lo regular, estas personas, utilizan, premios jugosos, vistosos, que a la persona le impactan, y lo hacen caer, en este tipo de situaciones, como si lo dijo usted, y lo manifestó muy bien, es una realidad, que se da tanto en pueblos rurales, como en áreas urbanas, personas menores de edad, adultas, jóvenes, que en su afán, de conseguir, X o determinado artículo, no escatiman, esfuerzo, o no se miden, al momento de, de una vez, bajo el impulso, o la alegría, depositar, la cantidad de dinero, que estas personas, le están exigiendo, así que la principal recomendación, sería enfocada en esa, no haga el depósito de dinero, cierre la llamada, y si en caso tal, ya fue víctima, haga de conocimiento, a las autoridades competentes, ministerio público, o directamente, a la oficina de la DJ, estamos dispuestos, para apoyarlos, asesorarlos, y orientarlos, si, el número de teléfono, para que las personas, directamente, la DJ, 906-1548, estamos a la orden, a la disposición, a la ciudadanía general, llamen, con gusto, siempre a ver una unidad, profesional, que los va a orientar, y le va a dar los pasos, a seguir, para que te ponga, la respectiva denuncia, muchas veces, ellos actúan, amenazando también, amenazan, dicen, bueno, tenemos un familiar, secuestrado, como, la persona puede corroborar, que esto es, falso, bien, esa es una modalidad, distinta, a la que le acabo de manifestar, de los premios, esta es una modalidad, que se le conoce, se le ha dado el nombre, de secuestro virtual, el secuestro virtual, que estos sujetos, adquieren, información, de la persona, o de la víctima, llaman a la persona, y le dicen, tenemos a un familiar tuyo, privado de libertad, tienes que depositar, X cantidad de dinero, si no, le quitamos, o le hacemos un daño, a tu familia, ¿qué pasa? estos sujetos, son muy astutos, y recopilan información, de antemano, de la víctima, a la cual van a llamar, muchas veces, llaman a un familiar cercano, le preguntan datos generales, de la persona, y posteriormente, llaman a un familiar, que la misma persona, le ha dado su teléfono, también le recomendamos, a la persona, en ese sentido, que tenga mucho cuidado, con su información personal, somos muy tendientes, a poner nuestros datos generales, información, edad, dirección, inclusive, número telefónico, en redes sociales, en áreas, en modo público, y de ahí, estos sujetos, se valen, adquieren su número telefónico, contactan a familiares suyos, y le dan toda la información general, de una manera tan convincente, que usted piensa, que efectivamente es así, recomendación, siempre mantenga números alternos, de sus familiares, de un vecino, si es de su hijo, tenga el número de celular, del colegial, de un maestro, de un consejero, de cualquier vecino cercano, a familiares que usted mantenga, en determinada provincia, para que usted pueda corroborar en sí, la información, que se le está dando por teléfono, principalmente, no caiga en pánico, sé que es una situación complicada, la que caen las personas, cuando le manifiestan, que un familiar suyo, está en riesgo, pero lo principal, sería no caer en pánico, meditar, verificar bien la información, antes de, y posteriormente, si ya ve que la situación, es un poco complicada, y puede ser veraz, no ponga en riesgo, tampoco su familiar, y haga conocimiento, a las autoridades. Muchas veces se valen, de las redes sociales, también para investigar, también a sus víctimas. Exacto, es lo que le acabo de manifestar, somos muy tendientes, a poner prácticamente, toda nuestra vida, en redes sociales, donde estudian nuestros hijos, donde residimos, la casa del color de nuestra casa, que fue lo último que compramos, el auto nuevo que compramos, somos muy tendientes, a esa práctica, y es una práctica, que por una parte, es su vida personal, y su vida privada, pero también la expone, ante estos delincuentes. Listo, perfecto, muchísimas gracias, por la información, acá, el subcomisionado Luis Quezada, también, nos iba a ofrecer, los números telefónicos, de la zona policial. Claro, sí, este, para finalizar, acá, tenemos los siguientes números, el 906-1511, 906-0669, 906-0287, 906-02-8, 906-0251, 906-0120, la policía nacional, está para brindar, toda la atención, a toda la ciudadanía, brindarle seguridad, la tranquilidad, y de esa manera, vamos a continuar nuestra labor, preventiva, más que nada, y brindarle toda la seguridad, y la tranquilidad, que merece toda la población, coclesana, así que, vamos a estar así, trabajando, y de la mano, con ustedes, que son los principales, usuarios de nosotros, así que, ante todo, pues, muchas gracias, por toda la atención, y, estamos a las órdenes siempre. Perfecto, muchísimas gracias, a ambos, pues, por participar, acá en Opinión Pública. Bien, y retornamos, y ya por acá, se encuentra con nosotros, el honorable representante, del corregimiento, de San Juan de Dios, acá, pues, nos va a estar hablando, un poco de su comunidad, de altos de la estancia, y pues, del corregimiento como tal, el desarrollo económico, la parte de los proyectos, también, que se están desarrollando, en esta zona, la parte de la cooperación, pues, de la ciudadanía, de los moradores, en cuanto a sus proyectos, las necesidades, también, que tienen por acá, así que, bienvenido, honorable, para que nos hable, entonces, pues, de su comunidad, acá, altos de la estancia. Sí, buenos días, bienvenido, al corregimiento de San Juan de Dios, Radio Favorita, siempre ha estado con nosotros, en todos los momentos, así que, bienvenido a este corregimiento, principalmente, hoy, las patronales, de los 45 años, del corregimiento, de la comunidad, de la altos de la estancia, celebrando las patronales, San Sebastián, San Sebastián, muy devoto, aquí, en el sector, y las comunidades vecinas, que nos visitan hoy, bienvenidos todos, también, esto, alto de la estancia, es un área, de los que más produce, legumbres, hacia los mercados, de Panamá, y Penónome, y, nos sentimos, pues, que es un área, de, agrícola, también tenemos puntos turísticos, y somos vecinos del valle, también hay una empleomanía, mucho, que trabaja en el valle, de parte de aquí, de alto de la estancia, que, nos ayuda mucho, porque, los hoteles turísticos del valle, ellos aquí, usan la empleomanía, de alto de la estancia, y eso, ayuda a la economía, de nuestro corregimiento, bueno, tratándose de proyectos, nosotros, no es que utilizamos, la pandemia, como excusa, sino que, fue algo, que vivimos, dos años, donde no pudimos hacer proyectos, pero estuvimos trabajando, 24 horas, con la comunidad, en el caso, de los enfermos, en el caso de, yo tenía un programa, que se llama, programa funerario, donde, modimos más de 60, apoyos, funerarios, eso nos ayudó bastante, y le agradezco, a la junta de desarrollo, que nos aprobaban los proyectos, para llegar, a los que más necesitaban, estuvimos de frente, y gracias a Dios, salimos adelante, y somos, como siempre yo digo, sobrevivientes de la pandemia, y avanzamos, en el 2022, con proyectos nuevos, como el caso de vivienda, un caso, que llevamos, más de 50 apoyos, a 50 familias, en caso de vivienda, fue algo que, impactó mucho, en nuestro corregimiento, y tenemos un proyecto, este año, cambiando vida, que, vamos a impactar, mucho más el doble, del año pasado, así que, queremos que, este año, sea un año de, muchas esperanzas, para nuestro corregimiento, también tuvimos, el nuevo, producto de, alto distancia, con un tanque de agua, de 32 mil dólares, moderno, un tanque único, en el área ahorita, también la casa nueva, casa local, La Chapa, por 33 mil dólares, un proyecto, que, impactó a La Chapa, una comunidad, abandonada, por otro gobierno, y pronto, estaremos construyendo, un puente, en La Chapa, por medio, de la empresa Cusa, que ayudará, a que esa comunidad, no sufra más, de lo que ha sufrido, por el río, La Chorrera, que no los deja cruzar, también tenemos, la casa local, de Los Meneses, digo, la calle, de Los Meneses, una calle, que ahora, para una emergencia, más rápido, cruzar hacia San Juan de Dios, y hacia Antón, a pasar un enfermo, que antes había que dar la vuelta, y era, mucho problema, para sacar un enfermo, de Los Meneses, ahora es más rápido, cinco minutos, estamos en San Juan de Dios, y vamos rápido, un enfermo, hacia Penonomén. La casa local de Los Reyes, recién inaugurada, una calle, que pronto tendremos la calle de alfalto, Los Reyes, La Coca, Caballero, que será, un proyecto, del diputado, Marchor Herrera, que nos va a ayudar mucho, porque Los Reyes, es una comunidad turística, y con esa casa local, que le hemos puesto, a la orilla del río, eso es algo, que va a modernizar, y, saca adelante, la comunidad de Los Reyes, también, tenemos proyectos, como el acueducto, de Chorrerita, pronto un tanque de agua, que se va a construir, por 33 mil dólares, la calle Divino Niño, de allá de El Salado, también se va a construir, también en el entradero, vamos a remodelar, la iglesia de la Inmaculada Concepción, por 33 mil dólares, también, son proyectos, que van a entrar en el 2022, más lo que le hice anteriormente, de la vivienda, que va a impactar, a las personas, más de escasos recursos, no buscamos bandera, no buscamos nada, buscamos las necesidades, de las personas, de nuestro corregimiento, y hemos trabajado, pues, de la mano, con el diputado, para lograr grandes proyectos, como ayer, estábamos en la ciudad capital, donde, nos anunciaron un proyecto, para el entradero, de tuberías, que eso es, algo que, uno anda en esas gestiones, para lograr, nuevos proyectos, para el corregimiento, de San Juan de Dios, sí, y nuevamente, me alegra, pues, que tenga aquí, radio favorita, en un lanzamiento, que me dijeron, que es un lanzamiento en vivo, desde acá, opinión pública, directamente, desde acá, del campo de nosotros, de acá, de la campiña interiorana, de alto de la estancia, y, es bueno, porque, la gente vea, cómo se transmite, el programa de opinión pública, y en vivo, aquí, de la misma, iglesia, de alto de la estancia. así es, honorable, también, para que nos hable, un poco, de la parte, de salud, y la parte educativa, los centros de salud, del centro educativo, el estado, en el que se encuentran, también, si nos habla, un poco, de la cantidad, de habitantes, que hay por acá, por alto, de la estancia, también, de las zonas aledañas, las comunidades aledañas, para que nos comente, entonces, la cantidad, y el impacto, pues, que tienen los proyectos, para, pues, todas estas personas. Sí, bueno, la comunidad de alto de la estancia, son más de 3 mil habitantes, y, esto, en el sector salud, tenemos, pues, que, tenemos un centro de salud, un puesto de salud, en el alto de la estancia, y uno en San Juan de Dios, por lo cual, estamos pidiendo mejoras, siempre, en los consejos provinciales, hemos pedido mejoras, para los centros de salud, porque, los más cercanos, es el Valle, y Penónomén, y, yo soy que, siempre estamos trasladando pacientes, tenemos 40 pacientes de hemodiálisis, en nuestro corregimiento, un alto porcentaje, esta semana, se murieron dos pacientes, y, es muy triste, porque, está creciendo la población, de hemodiálisis, y, estamos pidiendo, pues, que la, el, el, el nuevo hospital, que van a hacer en Río Bato, se haga pronto, para que, ese hospital, le dé una solución, a nuestro, ciudadanos, por ejemplo, tenemos gente, ahorita, en Panamá, que se está dializando, muy lejos, de aquí a Panamá, tres veces a la semana, Santiago, Aguadulce, Penónomé, y Río Bato, y, entonces, aquí, estaría más cerca, en Antón, esa, esa sala de hemodiálisis, también, también, siempre, siempre, hemos estado apoyando, a los pacientes, de hemodiálisis, con un apoyo económico, pero, como son bastantes, 40 pacientes, y algo, tenemos que darle, poco a poco, no podemos darle, todos los meses, pero, siempre, estamos de frente, apoyándolos a ellos, siempre, hemos pedido, una ambulancia, en nuestro corregimiento, porque, ya el carro, de la junta, todos los días, y, entonces, un doctor, porque, siempre vienen giras médicas, pero, no es lo mismo, que hay un doctor, de primeros auxilios, en nuestro corregimiento, y, es necesario, también, se nos, me adelantó la policía, porque llegué un poco tarde, pero, tenemos casos, como en alto de estancia, Los Reyes, San Juan de Dios Centro, son puntos, de violencia doméstica, de mucho, mucho alcohol, en el área, y, nos sentimos, muy preocupados, y, no es por, yo siempre estoy, en los consejos provinciales, con los, con la policía, coordinando eso, y, que vengan, darnos operativos, porque, mucho, bueno, aquí agradezco, a la policía del Valle, tiene, Carrato nos está apoyando, lo llamamos, y de una vez, vienen a ayudarnos, y, hoy nos van a apoyar, en el día, así que, para que el decreto, de hoy se cumpla, porque hay un decreto, sin bebidas alcohólicas, en la comunidad, Alto Lestancia, así que, es algo que, siempre le he dicho a la policía, son puntos, rojo, Alto Lestancia, Los Reyes, y el San Juan Centro, por un chino, que tenemos ahí, pues, que le vende, a todo mundo, a veces, fuera de horas, de nocturnas, entonces, tenemos ese problema, muy, muy grande aquí, bebidas alcohólicas, causa, causa, causa muchos, muchos problemas, este tema, ¿no?, la violencia doméstica, uno de los, de los, de los principales temas, y el otro es, la venta a los menores de edad, también, honorable, los colegios cerca, los chinos, están muy cerca del colegio, y eso hace muy, muy, muchos riesgos, programas, entonces, para la juventud, también, el centro educativo, pues, que observamos aquí afuerita, también, de alto de la estancia, porque también, hemos recibido, también, como le dijimos a la policía, denuncias muchas veces, de que estas personas, o molestan a los chicos, o incluso, son un mal ejemplo, para ellos, algún programa, algunas medidas, que estén tomando, acá en la comunidad, si, bueno, los preventivos, siempre lo hacen en los colegios, la policía, siempre nos apoya en los colegios, y eso es bueno, porque, la prevención, antes de, es mejor, pero, siempre, como siempre le digo, a la sede del Valle, que nos den los operativos, lo más, lo más, cerca uno al otro, porque así, la gente también se cuida, porque, ya se los llevan, ya empiezan una, le ponen una, una multa, algo que, por beber en la vía pública, y en el respeto a las familias, porque las madres, van a entregar a los niños, a la escuela, y les faltan el respeto, a los borrachos. Así es, también, oportunidades laborales, progreso económico, acá por la comunidad, comenten un poquito, este sector, es muy productor, qué oportunidades, qué oportunidades se le están dando a estas personas, pues, que están sacando sus productos, que luchan día con día, pues, por producir sus, verduras, vegetales, también. Sí, bueno, como está, no, esto, con pocas partidas, no, no, no hicimos un programa así, pero este año, sí vamos a tener un programa de apoyar a los productores, porque ellos necesitan insumos, insumos para poder seguir trabajando, y, y traer más productos, y, y dan empleo manía a otras personas. Así es, honorable Abraham González, eh, no sé si se le queda algún mensaje que darle a la comunidad, ahora que se encuentran, pues, en sus festividades, también para, eh, que nos comente si tiene algún tipo de otra actividad cultural, el día de hoy. Sí, hoy vamos a tener actividades culturales aquí en la iglesia, vienen comunidades besadas, sin apoyarnos, también la casa local va a tener su actividad allá afuera, para algo otro que, la idea es que la gente se mantenga hoy, aquí en el, hasta que venga la procesión, que es a las 3 de la tarde, estaremos apoyando con la banda, y ahorita va a transmitir la, la emisora radio favorita va a transmitir la misa, por muchos que no van a poder estar, acá con nosotros, pueden escucharlo desde sus hogares, y, yo sé que hay muchos devotos de San Sebastián en este momento, así que, van a estar pendientes de la emisora, entre uno. La invitación también para los oyentes, para que visiten altos de la estancia, se promueve el turismo, la economía. Sí, la actualidad es muy visitado, porque tenemos el valle cerca, es muy visitado, y el día de hoy, nos visitan mucha gente de, de áreas vecinas, Caballero, Pajonal, Juan Díaz, San Juan de Dios, vienen a visitar, este, esta comunidad, y tenemos productos, como usted ve, tenemos productos de todo, de aquí, de nuestra área, así que, así que, tienen para comprar, a precios más bajos que el mercado. Perfecto, le agradecemos al Honorable Abraham González, del Corregimiento de San Juan de Dios, quien nos estuvo acompañando por acá, desde la comunidad de altos de la estancia, pues, que el día de hoy, está, conmemorando, pues, la festividad de San Sebastián Martín, 45 años de esta festividad, como el chico, miembro de la comunidad, nos habló, Bernabéll, acerca, pues, de las tradiciones, que han llevado a cabo, pues, esta comunidad, la parte religiosa, ha sido muy importante, prácticamente, tienen dos fiestas grandes, religiosas acá, San Sebastián Martín, y también la Virgen de las Mercedes, así que, una historia, pues, muy bonita, nos encontramos, en un ambiente, muy agradable, con mucho potencial turístico, con mucho que ofrecer, al resto, pues, de las comunidades, y, por qué no, al resto de la provincia, así que, pues, hemos llegado a la parte final, de opinión pública, para el día de hoy, 20 de enero, desde acá, desde Altos de la Estancia. Así es, así es, Ángela, de esta manera, pues, ya nos indica, nuestro técnico, Octavio Rodríguez, que ya la misa está por empezar, el padre ya está, por entrar a la capilla, para iniciar, pues, la celebración litúrgica, así que, nosotros nos despedimos, y volvemos en unos instantes, con la transmisión de la misa. Estuvimos con ustedes. Damiela de León. Bien, Irving Tejeira, que estuvo en la transmisión, en vivo, en las redes sociales, a nombre de Octavio Rodríguez, en la técnica, Irving Tejeira, padre, también, en la parte técnica, y quienes habla, Darío Fernández. Pasamos de una vez, pasamos de inmediato, a la transmisión, de la misa, que ya está, por empezar. Gracias. 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 Gracias.